Por sus contenidos trascendentes y su relevante hechura editorial, el fonograma Guitarra Mexicana Tiempos y Espacios del Alma Mía y el libro catálogo de la exposición Frobenius El Mundo del Arte Rupestre, publicados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, recibió el premio Caniem al Arte Editorial 2017. El disco libro Guitarra Mexicana Tiempos y Espacios del Alma Mía, número 66 de la colección Testimonio Musical de México, ofrece un recorrido histórico y sonoro por la historia del instrumento desde su arribo a la Nueva España hasta la fecha. Ubicado en la categoría Ensayo, este volumen cuenta con tres discos de piezas históricas de música tradicional, popular y contemporánea, creadas por autores nacionales, además de 11 textos de destacados intérpretes, musicólogos, compositores y promotores que hacen un recorrido por las distintas variantes interpretativas y sonoras de este instrumento. La guitarrista y compositora Anastasia Guzmán, son aranda, quien concibió y coordinó este número de la serie Testimonio Musical de México, participa con el texto Reflexiones acerca de los géneros y las diversas guitarras de las regiones culturales de México, así como sus aportaciones al universo de la guitarra contemporánea. Mientras que el investigador, músico y académico Antonio Corona Alcalde, especialista en la UDI Música Antigua, colabora con el texto Los Instrumentos de Cuerda Punteada en la Nueva España. Se trata de un compenio de la magna muestra que cuenta con algunas fotografías y pinturas hechas por Frobenius en la primera mitad del siglo XX, las cuales reproducen algunas de las más importantes manifestaciones rupestres de África, Europa y Oceanía. Notimex.